¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Miren, yo hasta cierta manera entiendo que a muchos les ha incomodado de que el presidente Nayib toque a los millonarios corruptos. Porque también hay millonarios que se han hecho millonarios, pero por su estrategia en los negocios. Y no han dejado a un lado el que es el buen trato hacia sus empleados. Pero cuando una persona que te ha llamado mañoso, ladrón, te ha llamado corrupto, te ha pisoteado y aún así salís en una especie de defensa de él, es que yo ya no sé qué pensar. Ahora, el multimillonario nicaragüense Mauricio Funes. ¿Verdad que muchos de ustedes dijeron, puta, un multimillonario? Pues sí, si a él se le atribuye que robó más de 300 millones y ahora, wicho, es nicaragüense. Bueno, ahí está el multimillonario nicaragüense Mauricio Funes. Salen en defensa de Fito Salume. Así lo dicen nuestros amigos de últimahora.sb. Dicen lo siguiente. Escúchame, pongan atención porque después les voy a hacer preguntas de todo esto. 3, 2, 1. Mauricio Funes sale en defensa de Fito Salume. El prófugo, expresidente y ahora nicaragüense Mauricio Funes ha salido al paso en defensa de Rodolfo Salume por los recientes cierres de las empresas de alimentos que incumplían los estándares de elaboración de productos comestibles. Ciertas empresas de Salume no contaban con la autorización de funcionamiento y otras no cumplían con los requisitos que el Ministerio de Salud exige para la manipulación de alimentos. Sumado a eso, el hurto de los fondos para pensiones, rentas y seguro social que no fueron reportados, pero sí se les descontaba a los trabajadores. Oigan eso, y he visto videos en donde sale gente de Mr. Donald llorando y tienen toda la razón, pero salen llorando por sus empleos, más no sabía que el presidente los ha ido a rescatar. Es que es indignante, pero siguiendo con la noticia, eso es. Y sigamos viendo el tuit de multimillonario nicaragüense. Estas prácticas del empresario Fito Salume aparentemente se desarrollaron durante la gestión de Funes 2009 y 2014. Yo recuerdo que Funes en su Twitter o en Twitter, él mencionó de que Fito Salume le había hecho una propuesta de cómo evadir impuestos por medio de una rifa. Yo recuerdo que ahí empezó y lo dijo Funes en un Twitter. Dice, por acuerdos abajo de la mesa que no afectaban el vocío del empresario, el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud responden a denuncias hechas en ambos sentidos y el cierre temporal de estos establecimientos. Y aquí pone el tuit, Don Huicho, una duda que genera suspicacia. ¿Por qué salud y trabajo aplicaron la medida más drástica que afecta a terceros? ¿Por qué no se limitaron a poner una sanción económica y dar un plazo a la empresa para corregir la insalubridad de los locales? ¿Por qué el cierre que provoca desempleo? Esto sale a cuestión, como vuelvo a decirlo, en defensa. Yo no sé ustedes, yo discrepo mucho del multimillonario nicaragüense. Entonces, hay cosas que no deben de esperarse y si no se actúa radicalmente, los empresarios van a pensar que esto, los malos empresarios, van a pensar que esto simplemente es como para aumentar la popularidad. Pero hay cosas que no se deben de dejar pasar. Y gente como Huicho Funes, que aquel que decía, a mí no me va a temblar el dedo. Pero al culero le tembló el dedo, así de fácil. Así de fácil. No tuvo los huevos necesarios para poner un alto a esta clase de empresarios. Si bien es cierto, él salía, hablaba, cacaraqueaba en la prensa. El cabrón no tuvo los huevos para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque seguramente recibía billete. Y como Luis Martínez, después de estar de Sobaleva, de los millonarios, miren dónde está. En el bote. Así de fácil. A los empresarios arenazis. Esos malvados no hay que servirles. Porque cuando ya no les servís, se van en contra tuya como si fuera su enemigo después de haberles servido. Yo recuerdo ese tuit de Mauricio Funes. No sé si ustedes se van a acordar. Pero él lo decía, Funes, de que Fuito Salúmez se le había acercado y le había dicho eso. Ah, yo lo leí en Twitter y creo que lo voy a buscar. Se lo voy a poner acá. Porque dijo, no sé si reír o llorar. Porque Fuito Salúmez se había puesto en una cuestión de transparencia. Él era la garantía de la transparencia en el gobierno de Calleja. Y ahí puso Funes, no sé si reír o llorar. Pero él se me acercó a mí para que hiciera una especie de lotería y perdonar impuestos. O algo así. Dice yo, la verdad que le dije que no. Pero fíjense, todos los que Funes sabía y él mismo no delató. Sino que cayó y asolapó. Así como hacen los cobardes. Así que amigos, ¿qué opina usted que sale en defensa este multimillonario nicaragüense en defensa de Fito Salúmez? Yo creo que ya es indignante que en vez, fíjense hasta dónde llega, que en vez de salir y proteger los intereses de un trabajador, sale y protege a los de un empresario. Totalmente, el FMLN se ha deschavetado. Ya no saben por qué luchar, por la lucha trabajadora, por la lucha y la causa de los trabajadores. Ya no. Hoy es por los empresarios areneros. Se ha perdido totalmente. Le voy a contar que tenía un amigo que le digo, andate a la izquierda. Y mi amigo, se llama Kenny, le digo, andate a la izquierda. Y él agarra a la derecha. Y me dice, ¿qué está mi derecha? Porque él recién venía al saludo. Le digo, ah, es normal. Le digo, ¿por qué? Allá en el Salvador, le digo, hay dos derechas. La de arena y la del FMLN. Por eso es que él se confundió, no sabía para dónde agarrar. Y se puso a reír el cabrón. Bueno amigos, ahí les dejo esto. Si ustedes quieren ver la otra noticia, las pueden ver acá en el recuadro. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Tenemos que sacarlos del poder. ¿Cuántas?